Acá vamos a poner a prueba la pantalla Gorilla Glass del Galaxy S3 El S3 y el S2, los dos tienen Gorilla Glass Como podemos ver acá, el teléfono funciona perfectamente Bueno, vamos a empezar a mostrarles el defecto de esta pantalla para que vean Acá tuve un problema con el teléfono Que justo cuando lo apoyé, estaba boca abajo Y apoyé mi mano sobre el teléfono y había una pequeña piedrita y se presionó sobre el teléfono Obviamente hizo esta marca, la cual hizo que se rayara y se quebrara para todos lados Pero hay partes de la pantalla que están bien, como es la parte de acá arriba Igual el teléfono sigue funcionando perfectamente, no tiene ningún problema Como pueden ver, anda todo bien Bueno, vamos a probar con la agujereadora Y como pueden ver, no tiene ningún defecto la pantalla Después vamos a probar con la navaja Y como pueden ver, no le hizo ningún daño grave Estas rayas que se pueden ver, obviamente como dije anteriormente Fue de la rajadura que se hizo acá, que se dispersó para el resto de la pantalla Así que espero que les haya servido esta demostración Igual traten de cuidar su teléfono y que no les pase lo que me pasó a mí El teléfono funciona perfecto, no tienen ningún problema después de haberle puesto la agujereadora en la pantalla ni la navaja